Blue Report, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos de Blue Report? Bienvenidos en ustedes a La Canica Azul. Y hoy reflexionaremos respecto de la izquierda en México. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, cumple 25 años de edad, 25 años de haberse fundado y hoy es la segunda fuerza política del país en términos numéricos. Y bueno, la primera pregunta que habría que hacernos, escuchado yo en las redes, en muchos mecanismos de comunicación, que se cuestiona mucho si el PRD realmente representa a la izquierda. La respuesta es clara, es una respuesta clarísima. El PRD es el principal partido de la izquierda y es el principal partido que aglutina prácticamente a las muchas corrientes de izquierda que han tenido como característica, por lo menos en México, su profunda estratificación. Hay desde la izquierda radical que está subida y fragmentada, entre osquistas, marxistas, leninistas, guevaristas, de tocho, ¿no? Hasta la socialdemocracia que en México no ha podido surgir como se necesita. Y bueno, una vez resuelta esa cuestión, porque el PRD sin duda es el partido más representativo de la izquierda en México, hagamos la segunda pregunta. El PRD, a pesar de tener 25 años de edad, ¿es un adulto o es un adolescente? Es un adulto desde el momento que participa en la toma de decisiones de manera intensa en esta última etapa, en el Senado de la República y en el Congreso de los Diputados, en la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro. Es un adulto cuando vemos que es la segunda fuerza política en el país. Es un adulto cuando vemos que gobierna la capital del país, gobierna estados tan grandes y complejos como lo es Oaxaca, como lo es Guerrero. Y sin embargo, es un adolescente muchas veces en su conducta porque es difícil que lleguen acuerdos entre las tribus. Es difícil que las tribus se pongan de acuerdo. El problema que tiene el PRD, que de repente parece un adolescente de 15 y no un adulto de 25, es que tiene cuotizado su gobernanza interna. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se gobierna a través de cuotas y cuates de las diferentes tribus que lo pueblan, que pueblan este partido político y que desafortunadamente no tiene este objetivo ulterior moderno de formar o construir una opción de gobierno seria y responsable como se quisiera. Desde luego que tiene corrientes que representan esa opción de gobierno pensante, esta opción de gobierno inteligente, responsable, esta opción de gobierno que necesita este país de manera urgente. Yo creo que a todo el mundo le queda claro que cualquier país desarrollado que se precie tener una democracia como se debe necesita una izquierda fuerte, necesita una izquierda liberal, fortalecida, moderna y que tenga mecanismos de toma de decisiones rápidos y eficaces ahí en donde se requiere. Hay un sector que no comparte esa idea, que está radicalizado y que de repente ve o hace ver al Partido de la Revolución Democrática como un partido no solamente cuotizado sino además adolescente, con conductas erráticas o nuevamente en franca situación de posible o potencial división a la hora de elegir una vez más a su presidente. Cada vez que el PRD enfrenta una elección para la presidencia interna empieza a fracturarse en lugar de unirse. Se necesita tener una mayor claridad en los objetivos de la izquierda en México. Se necesita modernizar la izquierda en México, no cabe duda. El PRD enfrenta grandes desafíos, no solamente por eso, sino porque ya hay muchas izquierdas divididas en todos lados. Está Movimiento Ciudadano, está el Partido del Trabajo, ahora está Morena, está el propio PRD, hay muchas izquierdas por todos lados. Ahora, se dice que también hay muchas derechas, porque está el PAN, está el PRI, aunque oficialmente es un partido de izquierda, pero está el Partido Verde Ecologista, está Nueva Alianza, ellos así lo ven. Sin embargo, en México las ideologías están completamente desdibujadas. Tenemos un Partido Verde que apoya la pena de muerte, tenemos un partido de la izquierda que tiene propuestas en materia fiscal de derecha, tenemos un partido de derecha que tiene propuestas en materia fiscal de izquierda. Entonces, las ideologías en México están tan indeterminadas como los límites de Guerrero y Oaxaca. Y regresamos a la primera pregunta. ¿El PRD es un adulto ya o es un adolescente? Acá Nica Sur para Blue Report, Silvio de Costanza.